La vida entera es gracias Así que vamos a cantarle gracias a muchas cosas Gracias, Jamaica, por habernos dado siempre tanto rígido Gracias, América, por curarme esta gripe tan diaria Gracias, Canarias, por habernos dado siempre tanto rígido Gracias, Rusia, por haber traído rica en Zoradilla Gracias, a Cielo, porque no pueden volar los aviones Gracias, por su compra, al salir de los grandes almacenes Gracias, a la javería, porque si no me caen y con la pía Gracias, a Juan Verde, que no traje su riquísimo café Gracias, polio, gracias a la carita Gracias, huevo, gracias a la tortilla Gracias, polio, gracias a la niña Gracias, huevo, gracias a la tortilla Gracias, a mí, a que te peores decir lo menos, gracias a la gente Gracias, personas, igual que te borrachó a dormir la moneda Gracias, gracias a las mujeres, porque así podemos ser nosotros hombres Gracias, a perro, que le ladran los ladrones cuando entrejan Gracias, bisagra, porque así puede serla cuando abra Gracias, Bulgaria, que yo no sé por qué, pero gracias Gracias, brito en ti Gracias, María, por tener la ropa limpia todos los días Gracias, manos, gracias a todos los días ¡Gracias!